Wense, Wense y su grupo Y que te vaya bien chiquita Chaparita Wense, Wense y su grupo Y ya 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 Fue la última vez Que lloré por ti Te echaré al olvido Y ya no volveré a creer Que la última vez Que me ves llorando Yo te lo juro por Dios Que la última vez Que te estoy rogando Y si quisiera el destino Que algún día llegue a mirarte Muy feliz con otro amor Yo seguiré mi camino Quiero que sepas también Que yo ya te he perdonado El daño que tú me hiciste Desde un pleno de vaca pie Y que te vaya bien chiquita Claro, claro Chaparita No me vuelvo en amor Y otra vez creeré Que ningún cariño Y ya fue la última vez Que lloré por ti Que te haré el olvido Y ya no volveré a creer Que la última vez Que me ves llorando Yo te lo juro por Dios Que la última vez Que te estoy rogando Y si quisiera el destino Que algún día llegue a mirarte Muy feliz con otro amor Yo seguiré mi camino Quiero que sepas también Que yo ya te he perdonado El daño que tú me hiciste Que deseo que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien, que seas muy feliz, sigue tu camino Que te vaya bien, que te vaya bien, que seas muy feliz, aunque no sea conmigo Que te vaya bien, que te vaya bien, que seas muy feliz, sigue tu camino Que te vaya bien, que te vaya bien, que seas muy feliz, aunque no sea conmigo Si señor Que sabor, que sabor compadre Y ahí está la alegría del hombre que el amor se borra cumbia Cuenta y su grupo Y ahí está cuento, cuento, cuento Y ahí está cuento, cuento, cuento Y ahí está cuento, cuento, cuento y su grupo Vamos dijo Vamos Vamos dijo, cómo dijo Vamos Buenas noches, buenas noches racitas Bueno que ya estamos con ustedes con esta música Wens y su grupo los saludan esta noche Vamos a ver Michale Bienvenidos a toda la gente que está bailando A toda la gente que está disfrutando esta noche La música del paso del caballito Wens y su grupo Desde Eva nos salimos de así Para toda mi gente acá en este bonito estado Seguimos Nos están pidiendo por aquí la cumbia de San Poesana Vamos a conocer Avanzamos Cuento Robertin Y todo el mundo bailando y todo el mundo gozando Es el paso del caballo ¡Vamos! Bailando, 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 bailando Y onda pues hay tanta gente, todo el sabor para todas las chiquillas Las chicas del coro, que buena onda, pasa lo bonito, pasa lo chévere Desde un ricocito del estado de San Luis Potosí Para todas las chiquillas de esta noche, que se encuentran bailando Y que se encuentran disfrutando de la música de Juventus y Churuco El paso del caballito, orgullosamente potosino Para todas las chiquillas México Y la Nueva Americana Y bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Y la Nueva Americana Toma, tomo, tomo, tomo Toma, tomo, tomo Toma, tomo Gracias por ver el video. 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 Saludos cordiales y vamos a avanzar con la siguiente melodía. Para toda esa gente bonita, para todas las chiquillas, para todas las chiquitas bonitas vamos ahí, para todos los chavalos, las chicas quieren bailar y queremos que todos bailen compadre. Nos están pidiendo el tabaco mascado. Vamos a avanzar. Cuéntanos. Buenas noches para todos los fumadores. Echale humo, papá. Echale humo. A una chiquita. Para todos los fumadores. Para todos los fumadores, papá. El tabaco, el tabaco, el tabaco, el tabaco, el hueón. Claro, claro, claro. Echale humo, chale. Echale humo, chale. Echale humo, chale. Echale humo, chale. Ah, qué bien. Echale humo, chale. Buenas noches, chale. Buenas noches, chale. Ya estamos con ustedes. Echale humo, chale. Y bailando, 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 bailando. Bailando bacán. Ahí está como lo baila la chiquilla, como lo baila compadre, como lo baila Es la chica del coro, bailando, 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 bailando Fuerza el coro, bailando, 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 bailando Fuerza el coro, bailando, bailando, bailando Fuerza el coro, bailando, 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 bailando Fuerza el coro, 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 bailando, bailando, bailando Y le llegó el sabor de un sabor ¡Ay, señor! ¡Qué sabor, papá! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ay, ay, ay! Y ahí está la mente y la alegría de la verdad con el sabor, la copia de la mellita, la llena, el perrucar y la llena de barajos de fotos y mágicos ¡Vamos, vamos! ¡Hey! ¡Wei, wei, 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 buen ser! ¡Hey! ¡Y su grupo! ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Wei! ¡Cincovele, corbele, corbele! No, 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 no en la ciudad de México bueno, pues en esta noche los estamos saludando y seguimos con todo el agua para toda la gente de este bonito lugar amigos del estado Hidalgo, San Luis amigos de Veracruz, amigos de Oaxaca bienvenidos, seguimos Muense Se llama la Beja Miope seguimos avanzando más música para ustedes Uepa, 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 uepa Uepa, uepa, uepa Uepa, 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 uepa Seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando ¡Ey! Esa beca, no es esa beca, compadre Esa beca, esa beca Sigue la abeja, sigue la abeja, compadre Sigue la abeja ¡Ejea! ¡Opa! ¡Ey! 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 ¡Mmm! ¡Echo por el sabor de un agua! ¡Dime! ¡Qué sabor, compadre! ¡Qué sabor! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Órale! ¡Jeje! ¡Dime baila, dime baila! ¡Bien baila, bien baila, bien baila! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Barracita! Gracias, gracias, gracias por esa gran compañía de todos ustedes de los temas que nos piden, hoy tengo ganas de ti ¡Gracias! Gracias por la invitación a Parado Fausto y todo su equipo de trabajo y para toda la gente presente hoy en este evento ¡Muchas gracias! Aquí está ¡Hoy tengo ganas de ti! ¡Abandamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Pues rejave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Nosotros inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después de mi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas ver solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Y hoy tengo ganas de ti, chiquita ¡Chaparrita! ¡Órale! No hay nada más triste que el silencio Y el dolor, nada más amargo que el saber que te perdí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas ver solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, chiquita Hoy tengo ganas de ti, chiquita Hoy tengo ganas de ti, chiquita Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias, muchas gracias Bueno pues en esta noche aquí estamos con ustedes mis amigos Que trabajan aquí en la ciudad de México Un saludo para toda la racita de este bonito salón Número 2, en esta noche estamos grabando Para nuestro próximo DVD El Cocturreón Por toda la racita, hoy nos se llama el maquinista Cuéntame, Robert Aguas, 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 aguas Abajo el maquinista, compañero ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, aguas, 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 aguas! ¡Porque caigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Apas, aguas, aguas! ¡Asa el cabús, compañero! ¡Asa el cabús! ¡Ey! 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 ¡Y toda mi gente bailando y toda mi gente gozando, eh! Bailando y gozando, gozando y bailando ¡Górale, górale, górale, górale! ¡Ey! ¡Uy, uy, uy! ¡Arra! ¡Ey! Es el maquinista Aguas, aguas, aguas Ahí es el maquinista, compadre Para todos los maquinistas, compadre Para todos los maquinistas ¡Ey! ¡Ey! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y no se me adorma, no se me adorma! ¡Ey! 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 ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Ey! 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 Del caballito ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos al finazo de diálogo, papá! ¡Vamos al finazo de diálogo, papá! ¡Vamos al finazo de diálogo, papá! ¡Viene sabor, viene sabor! ¡Firma, firma! ¡Ey! ¡El primer jugador, el principal! ¡Rrrrrr, Roberto Cardo, selección! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡No, no, no, no! ¡Tiene bailao, tiene bailao, tiene bailao! ¡Ey, je! Y por todo el día, ¡Este mano! ¡Está que es para el médico! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, baila, echando el caballito, un ritmo, un ritmo bonito, se baila, rico y deprimido, bien tranquilo, eso es la chanquita. Baila, 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 echando el caballito, un ritmo, un ritmo bonito, se baila, rico y deprimido, bien tranquilo, bien tranquilo, eso es la chanquita. Baila, 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 baila. Hola, compañeros. ¿Quieres el saborcito convertir? Vamos a ir a ver tocarlos en acción. Cantado, 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 cantado. Solo por todas las cositas aquí en la ciudad de México. Resalúchelo, somos los bandos. Bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bailando. Bailando, 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 bailando. Y vamos a pasar, aquí está, un saludo para Beto, para todo el personal de producción de SGM. De esta noche nos acompañan aquí en la ciudad de México, también para todo el equipo de video. Ingeniero Rubén, saludos. Esto es, se me perdió el sombrero. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 Cuéntale sabroso, cuéntale pasito, y ese tragole, que sabroso está, en el sol, para mí solito, con ese pasito, ya quiero bailar. Esta noche saludo, a mi buen amigo Fausto, todo su equipo de trabajo aquí, Salón Nazaros, grabando en vivo, nuestro más reciente DVD, Don Fausto, mi buen amigo Fausto, saludos colores. ¡Vámonos bailando! Están tan solo, está sabrosito, está bien bonito, para bailar, con ese caballito, baila un poquito, con ese pasito, ya quiero bailar. Con cariño, con amor, para todos los bailadores, vamos a ello, mira. Eje, claro, 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 bailando, bailando, bailando. Suena los sabrosos, suena de macizo, y ese tragole, que sabroso está, en el sol, para mí solito, con ese pasito, ya quiero bailar. ¡Vámonos bailando! ¡Sí, señor! ¡Vámonos bailando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Huy, huy, huy! ¡Es el paso! ¡Es el paso del caballetón! ¡De bandera! Don Daniel, para la ciudad que perfuma el mundo ¡Ay papata! ¡Vamos para esa vainilla chiquitita! ¡Qué salve! ¡Qué salve con los banditos de la gente! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Y aplaudente el ritmo de la música! ¡Hey! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.